Una enorme cantidad de hinchas del otro lado de la radio, un hermoso tiro libre para Instituto. Buscará en el área Erpen, buscará en el área Sils, se platiga arriba, centro, arco, el arquero de Bote Paco. Gol, 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 gol. Gol, gol. Gol, gol. Gol, gol. Gol, gol. Gol, gol. Gol. Gol, gol. Gol, gol. Gol, gol. Gol, gol, gol. ¡Algustina! ¡Mateo Bajaví en el corazón del arco! La había cabeceado Pacho Agüero, parecía gol del panriano, y para asegurarla Bajaví, me ponen de nueve y aquí estoy. Saltó como el granadero Klimowi, suspendido en el aire como Pericojera, le empujó al fondo como el matador que el pez. Un grito que viene en el alma, un barrio que se sacude, la Agustina Atlético Central Córdoba, el semillero del interior del país. Instituto y un grito que hace crecer a Córdoba, Mateo Bajaví. La cosita, la cosita de la Agustina, para empujarla al gol, para que este grito se acude a Córdoba toda la Agustina. Ahí que se entra el Córdoba, gana, Mateíto, Mateíto, que de a poquito deja de ser Mateíto para ser Mateo, el Instituto Urbacero. Una conmoción, no solamente en el estadio, sino en todo Córdoba. Para gritar el gol con el que el Instituto se pone en ventaja. Aquello que había buscado, que había perfeñado, que parecía tan cerca en el primer cuarto de hora, que se hizo, se hizo larga la espera hasta este distancio. Sentí, sentí lo que es. Un pueblo feliz, apareció su goleador. Todo Quintas reclama por la posición de Bajamit a la hora de yapar la pelota fácil adentro del arco, abajo del arco, rumbo a la recta. Decía gol de abuelo, pero Bajamit no dudó. La yapó, la tiró para adentro. Tampoco el fue insistente dudó. Inmediatamente, picó hacia el medio de la cancha. Verlo lo miró. Y convalidó el gol de la felicidad. Y es el quinto gol que marca en el torneo. Gema, contenidos. Salida que va a corresponder al arquero de Instituto. Se aprieta la gente en la platea. Se amontona para pasar el frío. ¿Esto es el único que me deja cerca de mi casa? ¿El barrio Maicu? Hasta donde vuelvo a tiro. Todo amontonadito mi vida. Solo cerquita por pasar el frío. González le pegó al arco. Se le escapa Salor. El gol que se hizo Salor. El gol que se hizo Salor. Gol de Quilmes. Gol de Quilmes. González hay que ver el gol que se hizo Salor. Gol de Quilmes. Al minuto hay que ver el gol que se hizo Salor. De no creer. De no creer. No empató Quilmes al minuto. Leandro González le pateó. Lejísimo. De Quilmes le tiró. De Quilmes le tiró. La pelota venía al pecho del arquero. Le hizo Zapito en la mano y se le metió. No empató Quilmes al minuto del segundo tiempo, Juan. Tan increíble, ¿no? La pelota estaba lesionado. Se preparaba el suplente Patrucci cuando terminó el primer tiempo. Volvió. Me llamó la atención que Patrucci comenzara a hacer movimiento de pre-competencia. Es decir, que estaba pendiente de que en cualquier momento se le vendría la variante. ¿Por qué no la hizo cuando volvieron al campo de peor? El primer tiró el arco gol. Fue el delante del arquero. Se le capó la pelota. Estaba muy golpeado en el hombro izquierdo. Y entonces, esto afectó la posibilidad del movimiento increíble. Todo lo que se elaboró en el primer tiempo para ponerse en ventaja, para regalarlo en 30 segundos en el segundo tiempo. Y este es el segundo gol que marca González. Y lo damos a González finalmente con la camiseta de Quilmes. Hay que ver el gol que se hizo. Salón. Increíble. Salió, salió. Bueno, ataca Quilmes. No me gusta nada. Viene Altuna. Altuna la pincho al área. Justo el gato, chavales. Aún lo dio el pito. Lo dio. No lo dio. Pelota abierta para Arce. Arce en el área. Se le cerró Arce. Centro atrás y lo corre. ¡Qué córner! Terminó. Terminó. Lo terminó Merlos. Terminó el partido. No le dio el córner. Instituto final. Final del partido. Uno a uno. Final del partido. Uno a uno. Tuvo la del final, Instituto. Tuvo la del final. La gloria. Se había ido al córner. Lo terminó Merlos. Uno a uno. Juancito en Alta Córdoba. Final. Con reclamos de los jugadores de instituto. Contra el árbitro. No ha tenido nada que ver el árbitro. En el desarrollo del play. ¿No?